DRAGON BALL Z KAKAROT Esta parte, esta escena, estas misiones de DRAGON BALL Z KAKAROT No están en la serie de DRAGON BALL Z Sino que están en el manga, en los cómics, ¿vale? Vamos a vivir por primera vez en un videojuego La misión especial Con la cual Trunks intenta, pues bueno, entrenar con el Kaioshin Algo me dice que la gente ha intentado vincular esto a DRAGON BALL SUPER Aunque realmente no tiene que ver mucho del todo Vamos a ver estas misiones, vamos a ver estas cositas Y vamos a avanzar con la historia secreta de DRAGON BALL Z KAKAROT En el DLC 3 Así que dale un buen like, activa la campanita Porque Mark vuelve con mucha más alegría que nunca Y empezamos con el video Bien gente, pues al avisar a Bulma que vamos a patrullar Encontramos una nueva misión Guerrero de la libertad del futuro Trunksa El guerrero de la esperanza ¿Será que ese tipo tiene algo diferente? Me encanta Está flotando No se da cuenta Trunks de que Es el Kaioshin Me encanta este plano Bueno, nos vamos a ir al planeta de Kibito El mundo entero está en peligro Más ¡Más 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 Yo me voy directamente a hablar con el Kaioshin Yo quiero entrenar Todo esto lo paso rápido Porque voy leyendo los diálogos Voy leyendo las cosas Pero lo que quiero es que vosotros compréis el DLC 3 Que lo disfrutéis Que lo juguéis Porque realmente es increíble Por tanto es que hago esto ¿Vale, gente? Deseame suerte, dice Historia secundaria desbloqueada Habla con Kaioshin cuando tenemos libros para irte Bueno, no sé si podremos hacer las misiones secundarias Yo supongo y entiendo que sí Me gustaría creer que sí Pero bueno, me voy a arriesgar a irme a la historia principal Sin realizar La secundaria ¿Vale? Ya las realizaríamos las secundarias En otro momento Yo creo que con la máquina del tiempo Podríamos ir a realizar Dices habilidades secundarias Además que lo haremos en directo Y yo ahora mismo Estoy preparado Me voy al mundo De los Kaioshin Y ya haremos las misiones secundarias Después Como estáis viendo De la cara estoy muchísimo mejor Estoy muy bien El tratamiento está funcionando Toco madera Para que el tratamiento realmente funcione al 100% Así que Vamos a darle Volvemos con energía Vamos teniendo energía Vamos teniendo aquí Vamos teniendo energía Va volviendo Mark de 2016 Con lo cual me parece realmente increíble Ahora mismo parece un Guziluz Porque llevo crema Pero si le dais un buen like al vídeo Me ayudaríais De verdad Un montonazo Un montonazo No sabéis cuánto Bien Pues estamos en el mundo del Kaioshinda Me encanta esto Eso es lo que nos sale en la serie Vamos a por la espada Espada que Gohan-san Gohan definitivo Ya quitó en el mundo Kaioshin Escuchad Ni los Kaioshin han logrado sacar la espada, ¿eh? No puede No puede Convirtete en Super Saiyan, Trunks ¡Oh! ¡Me encanta esta historia! ¡Oh! ¡No! 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 ¿No! Parece que nos vamos ya, ¿eh? ¿Ve a luchar contra Kibito? Me encanta ¡Me encanta! Me encanta Drums con este atuendo, ¿eh, gente? ¡Madre mía, me lo cargo! Vale, pues para allá ¡Eh! ¡Mate Kurasae, eh! ¡Mate Kurasae! ¡Kayo, Kayo Sinda! Vale Nada, nada, nada ¡Me lo paro todo, me lo paro todo, me lo paro todo! Me acaba tu casa Me ha dado, ¿eh, me ha dado? Pero el Masenko de Gohansan Uy, este me está haciendo cosas raras, ¿eh? Este me está haciendo cosas raras Vale ¡Mira que con Vaco! ¡Increíble! ¡Increíble! Esa historia me parece brutal Me parece lo mejor del DLC Número 3 de Dragon Ball Z Kakarot Ojo, cuidado, porque Me parece muy buena la historia Y el aura de Taranxa Me parece también brutal Es, es maravilloso Esa es, es maravilloso Esa es, es maravilloso Esa es maravilloso No, pero yo... Mmm... Esa es maravilloso Me parece increíble Me parece increíble Para viajar a la tira de Comando en Kaioshin Bueno, viejita con la llora de Kibito Un chita a otro No puedes viajar a la tira del mundo en Kaioshin Usando el mapa del mundo Pues aquí pueden haber cosas Realmente increíbles Que vamos a ir viviendo Poco a poco Vale, gente Poco a poco Pero lo que vamos a hacer ahora Es despedirnos Despedirnos porque Tenemos que especcionar este mundo Kaioshin Tenemos que especcionar las cosas que hay Aquí en este DLC Todavía no lo hemos terminado nosotros Así que ya sabéis Darle un botón de like Fuerte Para que continúe A lo mejor sorteo un Dragon Ball Z Kakarot Y os regalo un Dragon Ball Z Kakarot Con el DLC 3 Para que podáis disfrutar de él Y yo me despido, chicos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!